...de ídolos del club como Ricardo Bocchini y Daniel Bertoni, Independiente festejó los 40 años del título en el Nacional del 77. Claudio Gómez, autor del libro El Partido Rojo, ¿estuviste ahí, no? No, no estuve, sí. Y de mayor envidia para todo lo que estuvieron. No, yo tenía 12 años, era muy chico, y recuerdo que estaba en Mar del Plata, porque, bueno, ese partido se jugó un 25 de enero, y con mi viejo anduvimos buscando hoteles que nos permitieran entrar, también conseguimos uno, nos permitió entrar y lo vimos en el hall de un hotel, una televisión, vieja televisión blanco y negro. El cumpleaños del Bocha, el Bocha cumplía 24 años, bueno, como hoy, que cumple 64, ¿no? A 40 años de aquel inolvidable partido. Ah, sí, el Bocha es tan grande que eligió para hacer su gol más emblemático el día de su cumpleaños. O sea, es un genio en todo sentido, un capo. Contento, muy feliz de que la gente independiente me siga brindando todo su cariño después de haber dejado de jugar hace muchos años, pero cuando viene esta fecha tan recordatoria como es el 25 de enero del 78, cuando pudimos ganar ese partido contra talleres con ocho jugadores y salir campeones, todos los 25 de enero, que también es justo mi cumpleaños, uno no se lo va a olvidar jamás por las dos cosas, por mi cumpleaños y por ese triunfo tan histórico que tuvimos. No sabíamos lo que sucedía políticamente afuera, digamos, del campo de juego. Que es lo que pasó siempre, como en el Mundial 78 y todo. La gente imaginaba cosas, pero no sabíamos lo que dice el libro de Benjamín Menéndez, ni sabía. ¿Me entendés? Que conocía una historia que decía que Amadeo Nuchitelli podía ser presidente de APA si ganaba Talleres y si ganaba Independiente, Grondona.